Primero, les voy a estar enseñando sobre principios bíblicos para la vida. Son enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. No les quiero dar teología, sino les quiero dar algo que nos sirva para nuestro vivir, nuestro carácter, nuestro comportamiento, cosas que se deben de cambiar en nuestra vida, que o las podemos cambiar luego, o va a ser un pedido largo de que Dios nos ayude en todo eso. Efesios capítulo 4, versículo 17, y así como están sentados, vamos a leerlo. Efesios 4, ahí está proyectada, el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lacilla para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de nosotros. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual esté sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Anteced, venidnos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que palabra tan bonita, ¿verdad? Palabra de Dios tan poderosa, tan bonita. Y en la introducción que tenemos, y yo les exhorto a que tomen las notas, llévense las notas del sermón, guárdenlas. En la introducción, dice la palabra de Dios, La Biblia contiene una gran riqueza de enseñanzas y principios para la vida. Voy a leer. Estos son principios que Dios nos ha dado en su palabra, para ayudarnos a vivir una vida rectífera, y disfrutar de una relación estrecha con Él. Y con los demás, siempre está ligada nuestra vida con Dios y con los demás, no podemos separar. ¿Están entendiendo? Una relación estrecha con Dios, pero también con los demás. Porque los religiosos, en el tiempo de Jesús, decían Dios, 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 y los demás, que quitaban el dinero a las viudas, no ayudaban a sus padres, para ellos era Dios. Pero Jesucristo nos ha dicho, amarás a Dios a tu Dios, en todo el corazón, con todo tu mente, y con todas tus fuerzas, y amarás al profil también. No podemos separar la religión verdadera, si queremos usar ese término de Santiago, es amar a Dios, y también acordarse de las personas, de los necesitados. Esta mañana estaré enseñando sobre la importancia de edificar y cuidar el uno por el otro, y cómo buscar un camino más excelente. Hay muchos caminos que podemos caminar, pero sabemos que solamente hay un camino, y ese es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Pero aún entrando en el verdadero camino, ¿podemos caminar sin excelencia? Va en el camino, pero no va como debe de caminar, y esto es de lo que vamos a tocar en el sermón, caminar con excelencia. La Biblia nos dice, yo os muestro un camino mejor. Hay muchos caminos, pero yo os muestro un camino mejor. Entonces, hermanos, yo como su amigo, como su pastor, yo quiero enseñarlos a que tengamos una vida fructífera. Ya no deje que el diablo lo ande empujando para allá y para acá, que no pueda dormir en las noches, que tenga ansiedad, que esté peleando con la carne. No tenemos por qué estar peleando con la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Entonces, el que todavía anda peleando con la carne es porque no ha crucificado la carne. Que todavía está peleando porque el ojo o el olor del cigarro o el rebozo del vino. No, especiales no deben de estar así. El que está en Cristo no la criatura es. Entonces, cuando una persona viene y me dice, Señor, pastor, oye por mí, porque, ay, ya me trae. No, 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 hermano, es que no me has entregado, Dios. Hay personas que vienen al altar y entregan sus pecados, te ponen de rodillas y entregan ahí sus pecados, sus tentaciones, sus pasiones y luego cuando se levantan las recogen otra vez. Entonces, vamos a aprender en este mes de enero cómo hacer morir todo eso. porque si no lo hacemos morir no vamos a crecer ni tampoco vamos a agradar a Dios. Es como una herramienta que no está completamente terminada, una piedra diamante que no está completamente pulida, una hoja de carpintero que no está afilada, un estudiante que no se ha graduado, un doctor que no terminó su carrera y ahora tiene que ser dentista. Entonces, estoy hablando a una audiencia de muchos de ustedes que no han entrado al camino de la perfección.